Ya se nota la diferencia con las pestañas, porque el maquillaje estaba espectacular, pero como decíamos, el toque le da las pestañas, ¿no? Exacto, cerramos tus ojos. Entonces se ve en el párpado móvil un color bastante claro. Super zoom, compañero, por favor. Bastante claro, bien iluminado. Y la parte alta se nota claramente que hay una división a sí mismo del iluminador con la parte de la cuenca del ojo. Entonces lo que hicimos fue la partición específica, hemos puesto pestañas, puse un poquito de delineado en la parte baja también, y ahora voy a aplicar un poquito de rímel y voy a difuminar. ¿Qué dijiste que le vas a usar rímel? Un poquito de rímel, pero... ¿Rímel, sí? Sí, 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 sí. ¿Sí se usa a pesar de que ya está con las pestañas espesas? Ay, no me refería en la parte de abajo. Si quiero utilizar un poquito en la parte de arriba, que eso va a ayudar a que se una la pestaña natural con la pestaña postiza. Entonces es un buen truco que no se vean las pestañas... Pero solo en la pasadita. Exacto, apenas y un toquecito en la parte de donde hemos aplicado la pestaña postiza. Igual podemos hacerlo en la parte baja, aplicar pestañas postiza en la parte baja. Eso sí que debe ser guau, ¿no? Pero bueno, tienen que ser unas súper, digamos, naturales, así como que muy discretas, ¿no? Para que no se vaya a ver algo muy exagerado. Y se ve súper bien, igual se ve súper bien, o sea, dependiendo de a qué tan exagerado quiero también llevarlo. Dependiendo de la personalidad. Exacto. Se ve bastante bien. Ya, delinear un poquito la ceja. Siempre la cejita bien perfiladita, ¿no? Exacto. Muy bien. Vamos con el labial, tal vez mi Prissy, por el tema tiempo. Y en este tipo de maquillaje, ¿qué color sería en los lápios? Bueno, voy a usar algo súper suavito, un nude. Allá queda bien. Entonces aquí sí está como la tendencia nude y nude. Nude en los labios y nude en la boca. Ay, perdón, en los ojos. Perdón. Ya. Ah, ya. Pero si ella quisiera, por ejemplo, ya para la nochecita, un color más oscuro. ¿Qué sigue de moda? No sé, los rojos, los vinos. Sí, de hecho, se usa bastante. Y esto es aplicable a todos los tonos que podría usar tanto en boca como en ojos. Ya, buenísimo. Nos encantó la propuesta de estas nuevas tendencias, mi querida Prissy. Si es que alguien desea realizarse un maquillaje así o una novia que ya está pensando en su boda, recuerden que tienen que hacerlo con el tiempo necesario. Así es que pónganse en contacto con la Prissy para que hagan una prueba, ¿no? No, hacen una pruebita también antes de la boda para ver qué es lo que quiere la novia y qué es lo que le queda mejor. Exacto. Es lo mejor. Pienso que es lo mejor. Yo me puedo ver cómo voy a quedar el día de mi boda. Entonces, es muy bueno. Nosotros hacemos el mood board anterior a la prueba, entonces hacemos la propuesta que sería mejor, tanto por su vestido, su temática de la fiesta. Bueno, hay algunos aspectos que hay que tomar en consideración antes de hacer un mood board. Y eso se le da a la novia y ella ve qué es lo que... Y ella dice eso me gusta. ¿Cuál es la propuesta que más le gusta? Chévere. Prissy, muchísimas gracias por traernos esta nueva tendencia de maquillaje. Por favor, quienes quieren contactarse contigo, dirección y también teléfono. Bueno, estamos en la Padre Aguirre 1115 y la Mar y las redes sociales de arroba Priscila guión bajo moa. Perfecto. Gracias, Prissy. Gracias también. Un placer. A nuestra querida modelo que quedó más guapa todavía. Vamos con la Eli que nos tiene más a esta hora. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas para mí. Esa mirada provoca y tú...